Música Hoy como Universidad Anfitriona, Universidad Provincial de Córdoba, estamos recibiendo a 17 universidades que integran el Foro de Universidades de la Región Centro. Estas son las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Nos encontramos en la Facultad de Turismo de nuestra universidad y aquí el eje que motiva y convoca este encuentro es trabajar sobre el contenido de un futuro repositorio digital accesible que compartirán las instituciones de esta región. Un espacio para compartir contenidos, conocimientos y acciones de las universidades en torno a la temática de accesibilidad académica. La temática de accesibilidad para nosotros es absolutamente significativa y cara dado que no solo nos compromete como universitarios sino que además nos compromete como institución formadora de docentes de educación especial. En esta primera proyección hicimos un relevamiento del estado actual de las universidades que componen la región centro respecto de qué es lo que estamos haciendo, qué niveles de desarrollo, con qué profundidad, con cuánto tiempo, qué casuística y las experiencias. Algunas más vinculadas a las tecnologías y a la mediación de las tecnologías, otras más vinculadas a procesos de acompañamiento de jóvenes estudiantes con discapacidad, otras pensando en resolver problemáticas en múltiples abordajes. Con respecto al trabajo que se viene realizando desde UNER, inicialmente se trabajó mucho con lo que era la accesibilidad edilicia. Cada una de las universidades pudo ir haciendo algunos aportes que permitieron una organización desde la cuestión física y que permitía el acceso a personas con discapacidad en este sentido. Actualmente, y como para poder ejemplificar, se está trabajando desde lo que es la perspectiva comunicacional y la perspectiva académica, que sería como el eje o el último eje a trabajar y con el que se está iniciando una propuesta. Nosotros desde UNER pretendemos pensar en toda la comunidad educativa, no solamente en los alumnos estudiantes con discapacidad, sino pensar o generar estrategias desde lo que tenga que ver con la diversidad. Cada uno de nosotros aprendemos de una manera diferente y en consecuencia necesitamos enseñanzas o metodologías diferentes. Cuando hablamos de accesibilidad académica, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene valor constitucional en Argentina, es decir, es ley suprema, plantea dos ejes de trabajo, lo que es diseño universal de la enseñanza y del aprendizaje y ajustes razonables. Por diseño universal se plantea un modo de enseñar que sea accesible para todos. Y ajustes razonables es pensar aquellos ajustes que tengo que hacer, ya sea en la evaluación, en el dictado, en el modo de proceder, para que este estudiante pueda acceder a ese conocimiento, haciendo que este estudiante tenga o el aprendizaje concreto o un aprendizaje equivalente. Yo creo que ha sido una jornada increíblemente rica. Es la primera vez en que yo siento y conozco que las universidades se convocan a través de un foro para discutir la problemática de la inclusión, mucho más allá de la normativa de la ley y mucho más acá, desde el interior de la universidad y en el compromiso con los sociales.